¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hacer un opening algo distinto. No vamos a abrir cajas, vamos a abrir cápsulas de pegatinas. También parches que podemos poner a nuestros modelos para saber si es más rentable abrir este tipo de cajas que las comunes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a abrir esas cápsulas. ¡Let's go! ¡Madre mía, tú que gallo me iba a salir! ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, he comprado muchas, muchas cosas totalmente distintas. Pines, parches, de todo un poco. Porque en el vídeo de hoy vamos a buscar los objetos más exclusivos. Y ver si es más rentable abrir este tipo de cápsulas, como digo, que las cajas comunes. Así que vamos al lío objetivo de nuestra primera apertura. Este parche que vale más de 26 euros, 30 dólares, a un precio de cada, eh... Es que no sé cómo abrir esto. Pack de parches de poco más de un euro. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Como digo, queremos los corazoncitos. Queremos... Ostras, tío, como me toque una rosa nada más empezar. ¡Locura! Por cierto, chicos y chicas, tenemos que hablar de muchos temas. El más importante, vuelven los major confirmados, chicos y chicas. ¡Que vuelven los major! Estoy súper contento. En este caso será a finales de octubre, principio de noviembre, en Estocolmo, en Suecia. Los brasileños no tienen que estar muy contentos, la verdad. Porque, como sabéis, se iba a hacer un major en Brasil. Que finalmente se canceló por el tema del coronavirus. Pero, eh... Bueno, han decidido no hacerlo ahí. Yo lo hubiera hecho. Me parece, de hecho, que el League of Legends se va a volver a hacer en China. No entiendo por qué... A lo mejor, por cómo está el país. Porque en Suecia confían más de que vaya mejor. Ni idea. Pero lo va a hacer la organización de PGL. Organización que, como sabéis, hizo el de Krakow. Y, básicamente, pues, eh... Vamos a ver, eh... Tengo que esperar. A ver si el tema del COVID se tranquiliza. Ya, de hecho, como sabéis, van a poner vacunas. Debería estar el tema más controlado. Dos millones de dólares. Menuda santa barbaridad. Es el mayor, más price cool de la historia. Así que los equipos irán a por todas. Eso sí, el patch de momento no me está tocando. Vamos a ver si tenemos suerte. Por cierto, no sé si también estáis viendo la desbandada que está habiendo de jugadores de Cloud9. Ese equipo que prometía tanto y, de momento, no se está viendo... Bueno, haciendo muchos cambios, ¿no? De hecho, hasta el entrenador también se ha ido. La cosa de Counter-Strike, de momento, en el panorama competitivo está complicada. Esperemos que, con este anuncio del Major, la gente se vuelque más con el tema de la comunidad. Porque también en España estamos sufriendo una barbaridad con los equipos. Pues, chavales, primera apertura fracaso absoluto. Creo que el mejor parche que nos ha tocado es este. Y está a un precio de casi 3 euros. Hemos perdido dinero, pero no tanto. Así que nos vamos medio contentos. Vale, toca el turno de los pines, chicos y chicas. El que buscamos es este de aquí. El de Aullido. Vale 72 euros. Cada paquete vale 8 euros. Así que, si me sale un Aullido, nos vamos contentos de esta apertura. Así que, vamos a rezar, chavales. Que, por cierto, tengo que comentaros una cosa. Como sabéis, tengo la colección de todos los pines de CSGO. Y todas las cosas relacionadas al coleccionismo de CSGO se están revalorizando una barbaridad. ¿Recordáis las cartas que abrí el otro día, chicos y chicas? Pues, os recuerdo más o menos que la caja que abrí valía 70 dólares. Pues, resulta que se han agotado al ser la primera colección de la historia de cartas de CSGO. Y hay gente vendiéndolas en Ibai. Pero, literalmente, que la gente las está pagando a 300 euros ese paquete. Hay una cosa que no os he dicho. Y es que compré más paquetes. Antes de que se acabaran, compré 10 de los grandes, de esos de 70 dólares. Y 10 de los pequeños. O sea, que ahora mismo se han revalorizado una auténtica barbaridad. Si veo que este vídeo tiene muchos likes y veo en los comentarios que lo apoyáis. Haré más aperturas de esas cartas buscando completar la colección. Porque a mí también me interesa tener toda la colección de cartas. Imaginaros, ojito, cuánto vale 7 euros. Pensaba que valía más, no os voy a engañar. Imaginaros lo que podría valer toda la colección de cartas. Quitando las firmadas que, como sabéis, son súper limitadas. Pero sería una monstruosidad tener eso en mi mano. Y si además puedo tener esos paquetes, guardalos, como hacen los de Pokémon, ¿no? Que se han puesto de moda. Sería, bueno, de locos de escándalo. Pero si queréis apertura, os la traigo. Vale. Aquí. ¿Qué es lo que estamos buscando? Cada cápsula vale 6 euros. Buscamos esta y esta, ¿vale? Que valen, si no me equivoco, más de 100 pavos. Sí, valen más de 100 euros, lo que os he dicho. Y estas ya valen menos. Esta vale 30 y esta 10. Pero esta vale, chicos y chicas, 134 euros. Hostia, que hay que comprar llaves. No me acordaba de esto. ¡Que hay que comprar llaves! ¡Toma dinero! Vale, pues probemos suerte, chavales. Lo dicho. Buscamos las rosas. La de llama sería increíble. A ver, yo sé una cosa. O sea, supongo que nos toquen las rosas. Aquí es como más viable. Porque al fin y al cabo son rosas, ¿no? No es roja que tiene una menor probabilidad. Así que recemos. El problema es que, claro, hay cuatro rosas. Que nos toque la que queremos. Ahí va a estar lo complicado. Por cierto, en la apertura de este vídeo me habré gastado unos 300 euros. Así que agradecería que me tocara algo de lo que estamos buscando. Algo de lo tocho. Porque, vamos, estoy vendiendo este vídeo. Como que esto puede ser mejor que abrir cajas. Pero si resulta que no, vaya fracaso absoluto. Y, bueno, acabando con el tema de las cartas. Lo que os digo. La gente se está volviendo loquísima. Si vais... ¿Por qué? ¿Por qué la vida está cruel, tío? No me jodas. Se ha quedado al lado. Se ha quedado al lado la que vale 120 pavos, tío. Mira, mientras me toque. Porque estamos yendo en crescendo, ¿eh? Estamos yendo en crescendo. Lo de después es bastante más dinero. Mientras me toque la pegatina de la calavera. O una de las pegatinas firmadas, chavales. Me doy un canto en los cientos. Porque habrías recuperado el dinero. Pero esa es una putada, ¿eh? Que se te quede al lado. Literalmente es una monstruosidad. Bueno, que te den por culo. Vamos a por esta, chavales. Caja que vale cada una 8 euros. Un par de pavos más cara. Buscamos esta. Solo esta. 450 euros de pegatina. Una auténtica barbaridad. Vamos a rezar a todo lo que sepáis, por favor. Vamos a rezar. Buscando esta pegatina de calavera. Que como sabéis, vale tantísimo dinero. Que por cierto, hablando también de temas de coleccionismo. Este sábado volveré a traer al coleccionista de skins que tanto os ha gustado. Y haremos algún vídeo de vuestros youtubers favoritos. Así que no os lo perdáis. Porque va a ser un vídeo súper interesante. He visto inventarios. He visto cosas que no me esperaba en la vida. Digo, ¿pero cómo tiene eso? ¿Sabe que tiene eso? Así que ya os iré comentando. Venga, va la calavera, chicos. Al menos verla, ¿no? Al menos verla de refilón. No me hagan lo de la pegatina esta de la llama, por favor. Nos está tocando mucha morada. Tío, tampoco estoy pidiendo tanto. O sea, estoy pidiendo algo rosa. Es que cuando vayamos a las pegatinas firmadas va a ser una barbaridad, ¿eh? Va a ser una auténtica barbaridad. Venga, venga, venga. Nada, no nos está tocando nada. Mucha morada. Al menos está tocando morada. Supongo que valdrá algo más. Venga, va. ¡La he visto! ¡La hemos visto, tío! ¡La hemos visto de pasada! ¡La hemos visto de pasada! Pues de momento, chavales, no nos está dando suerte en absoluto. Solo nos queda una apertura. Si nos toca alguna de las skins, o sea, alguna de las pegatinas de oro, ya habremos recuperado lo perdido. Estamos buscando, chicos y chicas, las rojas. Solo las rojas. ¿Y esta de qué ni es? Yo creo que esto ya vale dinero. Voy a ver cuánto vale, por curiosidad, pero ya creo que esta vale dinero. ¡33 euros! Esas cápsulas, que no lo he dicho, valen 6 euros. Y me ha tocado una pegatina de 33. Que ni es al rescate. Que ni es al rescate. Está bien. Bueno, menos es nada, chavales. Nos toca Electronic. Pero al menos nos ha tocado algo en este opening, que yo ya estaba sufriendo. Venga, por favor. De 6 euros a 33. O sea, me he casi sistuplicado esta de puta madre. No sé si existe esa palabra, pero la acabo de comentar. Creo que hace años que no me toca una pegatina roja. Así que, sinceramente, este es en el opening, que tenía muchas menos expectativas. De hecho, es muy raro que nos toque algo rojo. Pero, chavales, ¿qué hemos aprendido del vídeo de hoy? Que da igual lo que hablas de Steam. Que es muy difícil que te toque algo. Otra de Kenny. A pesar de que es azul, ya os digo yo que vale más que la caja. O sea, pero sin duda, va a valer más. Vamos a ver. 5 euros. Pues me he equivocado. Pues me he equivocado, tío. Me he equivocado. Al menos, solo faltaría la... Os imagináis que nos sale la roja en plan. Oye, que... A ver, ¿dónde está la cápsula esta? Que ya las he perdido de vista. Aquí la tenemos. Que nos toca la azul, la morada y la roja. Sería algo tan descomunal. Porque vale más de 1000 euros, eh. O sea, estamos hablando de que las pegatinas rojas de los mejores jugadores del mundo valen más de 1000 euros. Es una auténtica monstruosidad. Pero, chicos y chicas, no ha habido suerte. Al menos, espero que os haya gustado este... Bueno, Kenny, que haciéndose el protagonista el tío este. En fin, espero al menos que os haya gustado este opening distinto. Si ha sido así, reventad el botón de like si queréis que vuelva a traer este tipo de contenido. Recordad también lo de las cartas para traeros ese pedazo de unboxing. Así que, chicos y chicas, mil gracias como siempre por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!